El nuevo patriarca latino de Jerusalén hizo su entrada solemne en la Basílica del Santo Sepulcro. Ahora la nueva misión de su beatitud, Monseñor Pierbatista Pizzabala, es sembrar, plantar y hacer crecer. En la Basílica de Getsemaní, el domingo 6 de diciembre, la Comunidad Cristiana de Jerusalén se reunió para la celebración de la misa en reparación por el acto vandálico, que tuvo lugar en esta misma iglesia dos días antes. El jueves 10 de diciembre, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa junto a la Comunidad Franciscana de Belén, celebró en la Gruta de la Natividad una misa por todos los benefactores de Tierra Santa. El sexto capítulo de la serie, realizada en Tierra Santa, dedicada al Padre Nuestro, retoma las reflexiones del Papa Francisco sobre la oración silenciosa, traducida en obras de caridad. Su beatitud, Monseñor Pierbatista Pizzabala, nuevo patriarca latino de Jerusalén, hizo su entrada solemne en la Basílica del Santo Sepulcro. La procesión, pasando a través de las calles del barrio cristiano de la ciudad vieja, la acogida de las comunidades que custodian la Basílica, el saludo ante la piedra de la unción de Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, son los gestos de la ceremonia a la que el día siguiente le siguió la celebración de la misa frente al ridículo del Santo Sepulcro, que dan oficialidad a la toma de posesión de Monseñor Pizzabala. Se mostró la bula de nombramiento del Papa. Además, el vicario patriarcal, Monseñor Jacinto Marcuzzo, entregó la pastoral al nuevo patriarca. En la ceremonia participan también los representantes del resto de confesiones cristianas y algunos diplomáticos, además de Monseñor Leopoldo Girelli, delegado apostólico para Jerusalén, los sacerdotes del patriarcado y de los frayes de la custodia. Le acompañaremos y le apoyaremos con la oración, que es parte del mandato que la Iglesia nos confió, afirmó Fray Francesco Patón. Lo haremos no solo aquí, sino en todos los santos lugares. Estaremos constantemente abiertos a la colaboración y trataremos de poner nuestra internacionalidad al servicio de la Iglesia local, para que así pueda crecer el sentido de fraternidad entre todos y para que la Iglesia de Jerusalén pueda ser madre de todos sus hijos. Son muchas las cosas que pasan por el corazón. En este momento solo pido el don del Espíritu para discernir las cosas que debo hacer junto a todos mis hermanos. El nombramiento de Monseñor Pizzabala fue publicado el 24 de octubre por la Oficina de Prensa Vaticana en la víspera de la fiesta de Nuestra Señora Reina. El patriarca actual, Monseñor Pizzabala, es el 197 patriarca a partir de Santiago, el primer obispo de Jerusalén. Es el 95 patriarca tras la instauración del patriarcado latino en 1099. Es la diócesis más grande del mundo como territorio. Extiende su territorio por cuatro países. Palestina, Jordania, Israel y Chipre. Israel y Chipre. Elegido en mayo de 2004, Fray Pierre Batista Pizzabala fue nombrado custodio por un periodo de seis años. Fue reconfirmado por el ministro de Frailes Menores en mayo de 2010 por un periodo de tres años. Después, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, ordenó a Fray Pizzabala, arzobispo. Treinta años de presencia constante dedicada a Tierra Santa. Treinta años en Jerusalén cambian la vida. La mayor parte de mi vida la he pasado aquí, diríamos la parte constituyente de la vida. Después de los 25 años es evidente que estos 30 años me han marcado. La cultura de Jerusalén, el ambiente, las derraciones, las dificultades. Y sin duda comienza este nuevo servicio teniendo presente cuál ha sido mi historia personal aquí, lo que he aprendido aquí, lo bueno y lo malo, y traigo lo que soy. Y porto con lo que son. Lo conocí como custodio joven, algo que sorprendió a muchos, creo que precisamente por su edad. Pero era joven en espíritu, no solo en edad, un signo de madurez diría. Lo que otros y yo mismo sentimos desde fuera es que trajo un nuevo espíritu. Como custodio trató de abrir puertas y ventanas para ver el mundo entero. Por eso un nuevo espíritu ha probado. Ha probado de abrir puertas y finestras en la custodia propia para ver el mundo entero. Para Monseñor Pizzabal a este momento de crisis ha creado una gran desorientación. Se dice mucho, como le ha dicho en la su demanda, que es una crisis sanitaria y económica. Creo que sea anche una crisis cultural, porque no siamo... Se dice mucho, que la que estamos viviendo es una crisis sanitaria y económica, pero creo que es también una crisis cultural, porque no conseguiremos descifrar esta situación, verla con perspectiva, hacer una lectura de lo que está sucediendo. Esta crisis vinculada a la COVID-19 ha creado en primer lugar mucha desorientación en nuestras comunidades. Lo que me gustaría decirle a mi comunidad es que no es la primera vez que estamos en crisis. Hemos tenido muchas intifadas que lo bloquearon todo. No debemos vivir esta situación como el fin, como un drama. Es un momento difícil, pero no es el fin. Tenemos elementos para sostenernos en comunidad. No podemos tener peregrinos, pero es el momento en que la comunidad se encuentra consigo mismo de una manera más tranquila. Ahora la nueva misión, sembrar, plantar y hacer crecer. Las mis sensaciones, por un lado, son sereno en paz. Mis sensaciones, por un lado estoy sereno en paz. También hay un poco de inquietud por lo que me espera, porque una cosa como administrador es apagar fuegos, y otra es sembrar, plantar y hacer crecer. Una responsabilidad y perspectiva totalmente distinta. Y me pregunta cómo hacerlo, si estoy a la altura, los colaboradores, cuáles son los temas. Son muchas las cosas que me preocupan, pero un problema detrás de otro. Ahora comencemos. Son tantas cosas que me preocupan, pero un problema a la vuelta. Ahora comencemos. En la Basílica de Getsemaní, el domingo 6 de diciembre, la comunidad cristiana de Jerusalén se reunió para la celebración de la misa de reparación por el acto vandálico que tuvo lugar dos días antes, cuando un judío nacionalista de 49 años trató de incendiar la Basílica. La celebración fue presidida por Monseñor Pier Batista Pizzabala, nuevo patriarca latino de Jerusalén, junto a Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, a Monseñor Jacinto Marcuccio y a Fray Dobromir Jastal, vicario custodial. Estaban presentes también Monseñor Leopoldo Girelli, delegado apostólico para Jerusalén, y unos 30 sacerdotes. La celebración comenzó con una oración penitencial ante la puerta de entrada. A continuación, Monseñor Pizzabala atravesó y bendijo la Basílica, especialmente los bancos de madera todavía ennegrecidos. Desgraciadamente no es una novedad. En el pasado, tanto en Getsemaní como en otros lugares, ha habido episodios similares, algunos incluso más graves. Esto nos dice, por un lado, que todavía hay mucho camino por recorrer en el ámbito del respeto recíproco, por el otro, que es cierto que los cristianos hablamos de perdón. Pero el perdón no es una alternativa a la justicia. Es necesario que estas cosas sean criminalizadas y se conviertan en ocasión para hablar y aprender qué no debemos hacer. El humo y las llamas se iniciaron en la tarde del viernes 4 de diciembre. Tras la primera intervención por parte de los operarios que trabajan en el santuario, bomberos y policía llegaron al lugar y el autor de los hechos fue inmediatamente arrestado. Entró en la iglesia con una botella de agua, o al menos eso pensaron los trabajadores. Y en cambio era gasolina. Encendió el fuego y lo extendió desde este punto donde nos encontramos hasta el altar. Afectó a todos los bancos de la parte derecha de la basílica y también al pavimento. Nuestros sentimientos son claramente de disgusto, de tristeza, porque siempre es triste cuando se falta el respeto a un lugar de oración, independientemente de la religión a la que pertenecen. Al mismo tiempo nuestros sentimientos son cristianos, pero hay que distinguir entre lo que es un perdón que se concede a nivel religión y moral a lo que es una petición de justicia, que sirve precisamente para proteger a las personas, a los lugares, y evitar que en el futuro se repitan actos parecidos. Sin embargo, añadió el custodio de Tierra Santa, muchas personas nos quieren y también muchos israelíes están con nosotros en este momento. Una cercanía visible en los ramos de flores enviados por algunos grupos de judíos locales, colocados sobre la piedra de la agonía durante la celebración. Este gesto va contra nuestros valores y nuestras tradiciones compartidas de convivencia pacífica y de respeto de todos los credos. He venido aquí para expresar mi solidaridad y para decir que esto no es un ataque a un lugar santo cristiano, esto es un ataque contra la democracia israelí. Respetamos los santos lugares de todos y especialmente ahora que se acercan las fiestas de Hanukkah y Navidad, y mientras nos encontramos inmersos todavía en la pandemia del coronavirus, que nos ha hecho entender que debemos permanecer unidos. Este mensaje de amor y de paz es crucial, es muy importante. No ha faltado la solidaridad de tantas personas de todo el mundo, cristianos y no cristianos, musulmanes, ortodoxos. Realmente nos hemos sentido muy consolados y acompañados por muchísima gente. Por ello, desde este lugar santo, elevamos nuestras oraciones al Señor y le pedimos el don de la paz. Señor, por todos, equidamos el don de la paz. A pocos días de la Navidad, el jueves 10 de diciembre, Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa junto a la Comunidad Franciscana de Belén, celebró en la Gruta de la Natividad. La misa en el lugar del nacimiento de Jesús tiene un objetivo preciso, rezar por los benefactores de Tierra Santa. Estamos en el lugar en el que la misericordia de Dios se manifestó en el rostro del niño Jesús, que lleva en su mismo nombre la misión de salvarnos de nuestros pecados y, sobre todo, lo que arruina y hace fracasar nuestra vida. Las lecturas que hemos escuchado son para nosotros de gran ayuda y consuelo, sobre todo en un tiempo difícil como el que estamos viviendo. Nos revelan que el Señor es misericordioso y grande en amor, subrayó el custodio de Tierra Santa. Debemos recordar que aquel tiempo era en su globalidad bastante difícil. Por ello, cuando pensamos en la Navidad, así como sucedió en la historia, la Navidad no fue una Navidad poética, sino más bien dramática. Y, además, los primeros que vinieron a adorarlo fueron los pastores, gente pobre que velaba durante la noche y que recibió el mensaje del ángel. Por ello, cuando vivimos en un contexto difícil, complicado como el que estamos viviendo, ahora estamos en la situación ideal para entender que necesitamos de salvación, para entender que ese niño que viene, viene a traernos la salvación. Fray Francesco Patón confirmó que los frailes de la custodia continúan estando presentes y rezando en los santuarios, incluso cuando no hay peregrinos, por todos los benefactores de Tierra Santa. La relación con los benefactores es una relación de cercanía recíproca. Estamos con los benefactores y ellos están con nosotros. Estamos con los benefactores rezando por ellos diariamente. Los benefactores son, de hecho, objeto diario de oración por nuestra parte. En este momento, en el que ellos no pueden venir físicamente como peregrinos, este es el deseo de tantos benefactores, tratamos de ser peregrinos en su lugar y de transmitirles lo que es el sentido auténtico de la peregrinación en los santos lugares. Además, sin duda, necesitamos que los benefactores estén cerca de nosotros porque hace diez meses que no tenemos peregrinos, diez meses que estamos sin entradas también a nivel económico, tanto nosotros como los cristianos de nuestras comunidades, de manera especial aquí en Belén. Y por consiguiente, también nosotros sentimos la necesidad de que aquellos que puedan, y en la forma que puedan, y según, como dice San Pablo, la medida de su corazón, estén con nosotros y apoyándonos y ayudándonos también a nivel económico. Como frailes de la custodia de Tierra Santa, os aseguramos un constante y diario recuerdo en la oración y os invitamos a hacer una peregrinación espiritual. Os invitamos a estar aquí con el corazón y el espíritu y a prepararos para celebrar la Navidad a través de la oración y la lectura de la Palabra de Dios. Continuamos nuestro camino para aprender a rezar siempre mejor, como Jesús nos enseñó, comentó el Papa Francisco en la VI Catequesis sobre la oración del Padre Nuestro. El pontífice habló sobre la existencia de un diálogo silencioso, explicando, observar a Dios y dejarse mirar por Él, esto es rezar. Si queremos rezar debemos empezar a rezar, a hacer silencio, a escuchar. Shema a Israel, escucha a Israel. Los judíos se ponen el talit para crear una zona de silencio, para entrar directamente en el silencio de Dios y escuchar la revelación profunda que nos da. Según el Papa, hay una ausencia impresionante en el texto del Padre Nuestro. Falta una palabra, una palabra que en nuestros tiempos, pero tal vez siempre, todos tienen en gran consideración. En la oración que Jesús enseñó, el Padre Nuestro, no encontramos la palabra yo. Pascal, el gran filósofo francés, decía que el yo es odioso. Los judíos cuando rezan dicen siempre Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Rezar significa entrar en esta gran cadena de la historia de la alianza. No estoy solo, soy un pequeño de una larguísima historia, y esta es muy importante. Moisés, cuando se encontraba en el Sinaí, recibió la orden de quitarse los zapatos. Los zapatos están hechos con pieles de animales muertos. Filón de Alejandría explica, cuando tú reces, trata de eliminar, de silenciar los instintos, que son la piel de los animales en ti. Debes sin duda hacer callar el egoísmo. No puedes ponerte en el centro. Es necesario poner a Dios en el centro, en la oración. El primado de Dios y no el primado del hombre. Esto me parece muy importante. Dio al centro de la preguera. Primado de Dios y no el primado del hombre. Esto me parece muy importante. Compasión, el Papa invita a no olvidarse de esta palabra tan cristiana. Y en esta catequesis afirma también que tener compasión es uno de los verbos claves del Evangelio. Compasión significa sufrir con el otro. Dios ha sufrido con su pueblo y lo único que nos pide cuando rezamos es llevar ante Él todos los problemas de la humanidad. Los problemas fundamentales en la tradición bíblica son las obras de caridad. Nos lo enseña ya el libro de Tobías. Vestir al desnudo, dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, visitar a los presos. Todos estos problemas de nuestra humanidad debemos llevarlos ante Dios cuando rezamos. Hermanos y hermanas, santos y pecadores, somos todos hijos amados del mismo Padre. Y en el ocaso de la vida seremos juzgados en amor de la mianera en que hemos amado. No con un amor solo sentimental, sino compasivo y justo, según la regla evangélica. No lo olvidéis. Cada vez que hacéis esto a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis. Así dice el Señor, concluye el Papa Francisco.